Hola a todos y muy buenas noches y muy buena noche además. Buen tiempo el que nos acompaña con cielo despejado para este partidazo. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. En el campo estarán los Yolos de Tijuana, estarán enfrentando a Santos Laguna. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido realmente durante la semana. Tijuana ha trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Vamos a conocer los 11 titulares de los Yolos de Tijuana. El dibujo inicial es un 4-4-2. La intención aparenta ser ofensiva. Van a presionar arriba la defensa, pero muy arriba además. Seguro van a soltar a los laterales con libertad de subir a la mitad de la cancha. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Este partido da para todo, ¿eh? Ah, pero para todo es poco, Mario. ¿Querés que vayas a buscar el café? Decime que sí, por favor. Ya voy. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Y ahora es pelota de ellos. ¡Cuidado con el que puede ser! Pase equivocado y la pelota se escapa. ¡Ayrton Preciado! ¡Ayrton Preciado! Esta es una entrada salvadora. Fidel Martínez. Cristian Rivera. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Esto es para ganarlo! ¡Esto es para ganarlo! Esa pelota ha salido en lateral. Ahí la tiene. La número 5 es suya. Brian Angulo. Tiene oportunidad de cruzarla. Ojo con este pase y ahora... Atento. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! Es significativo el primero del partido. Ha caído. ¡Oh, festejo en la grata! Y, Fernando, esta jugada normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡No! 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 Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Ahí se va a la espalda de la defensa Va a llegar al arco Muñoz Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Va la pelota desde el córner a la olla Hace falta que diga algo Si le pegó espantoso ¡Uy! Lo que prometí esta jugada Se les ha escapado Si hubiese puesto bien la cabeza Esta jugada tenía que haber terminado el gol Por el gran centro que había Fidel Martínez Cristian Rivera Ahí van los pelotos en el área Así se juega el fútbol Toque tra... ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Yo creo que el arquero podría haber hecho mucho más en esta jugada Estaba muy cerquita del palo donde estaba él La pelota entra Pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador Y con esto la pizarra 2 a 0 Se fue la pelota A moverla desde el fondo La formidable tarea del equipo de producción Nos coloca de nuevo La repe del gol Para mí, Fernando Desde esa media distancia con que le pegó Es fenomenal, ¿eh? Barbona Ahí tiene con quien apoyarse ¡Gol! ¡Gol! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Así como va este partido, muchachos Yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hay peligro en el pase, ojo Que toque atrás, que esa no falla ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Sigue sin parar Gana Terrino Terciro A ver en qué termina esto Esa pelota que lleva desvío Una buena Fijate, Fernando, este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo El central del partido Que señala que hemos llegado al final de la primera parte Tres a cero la pizarra Ha sido hasta ahora, de momento Por lo menos una de las figuras del partido Está claro que tanto va el cántaro de la fuente Que al final, Fernando, se rompe Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras Y por lo menos ha conseguido marcar un gol Con el pitazo del árbitro Arranca todo en el partido Ojo con este pase Y ahora Atentos que acá se viene algo bueno Le pega Gol Es significativo Muñoz Pelota que se va desviada Vaya, ya estemos cerca Si no, si no Ahí van las pelotas en el área Así se juega el fútbol Tóquete Gol Otro gol ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes El árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo del partido Y nos ponemos los pinos Bueno, después de una buena charla técnica Los jugadores tienen que volver a verse las caras Todavía tiene oportunidad para cruzarla Jesús Isijara Va a reponer la pelota desde el costado De que puede mandar el centro puede, pero Pase bastante peligroso Muñoz Estamos ante posiblemente La mejor atajada del partido Ambos técnicos Deciden modificar lo que tienen en el campo Lleva el córner al centro del área Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Torres Qué buena entrega Uh, le parece Offside referé Ay, bandera levantada Mario Me parece que habrá discusión también Habrá que Así como el basque Hay que haber la repetición Porque a mí me pareció que no estaba Cristian Rivera Fidel Martínez Le queda todavía media hora El compromiso Marito Marito Empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Hay cambio ahora Y vamos a ver cómo esto Llega a impactar el trámite del partido Guzmán Lateral Atención que se viene una sustitución El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Algunos que tuviera problemas Jesús Isijara Ahí van las pelotas en el área A continuación el lateral Todo preparado para que entre El hombre de refresco Tiempo para centrar tiene Le dan espacio además Jesús Isijara Se están prestando la pelota Nada más Terciro Cambia la posesión de la pelota Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Gol 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 que servirá De muy poco consuelo Y claro Si se quedaron a vivir Debajo del arco de ellos Ahora es imposible Señores vamos a repasar Este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Si realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Un gol Que sirve para remontar Para dejar nada más Otro resultado En el marcador Pero que no cambia En absoluto Lo que ha sido Este dominio Del equipo local No, realmente Era un partido Que ya suponíamos Que iba a pasar esto Pero lo que no Sabíamos Es que podía El contrário Hacer un gol Si fuera repartidor De pizza Las llevaría todas Antes de los 15 minutos Qué buen pase Ha metido Van y tocan Y vienen La mueven Como toca Este equipo Se ve que han pasado Una muy buena noche Y ahora se van a lanzar Desenfrenados El ataque La contra Los toman mal parados En este los van a castigar Y ahí vuelve Cada uno A su posición Se terminó La contra Andas con prisa Nene Offside Se juega Ya el minuto 90 De este partido Rivas Se acabó el partido El equipo local Se lleva la victoria Lo único que le puedo decir Señores Que ha sido Un partido perfecto De un equipo Que mereció más Pero El resultado Es muy muy apretado A pesar Que fueron los mejores Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Con el pitazo Del árbitro Arranca todo En el partido Ojo con este pase Y ahora Atentos Que acá se viene Algo bueno Le pega Gol Es significativo Muñoz Pelota Que se va Desviada Vaya Si estemos cerca Si no Ahí van Los pelotas En el área Así se juega El fútbol Toque Gol Gol Otro gol Gol ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí lo tienen Y luego dicen Que el hombre No puede volar ¿Cómo no van a ganar Partidos Arqueras? Claro que sí Son tan Estamos ante posiblemente La mejor atajada Del partido Aplausos Aplausos Señores Brillante Asistencia Dejan solo Gol